Fueron tres temas básicamente, los que se conversaron con el Secretario General. El primero es de las ICIAS, ellos están totalmente a favor de apoyarla. De hecho, fue bien claro en decirme, nosotros tenemos una experiencia muy grande, no solo en El Salvador, en el tema, recuerden a la Donusal, etc. sino que tenemos una experiencia muy grande en Guatemala y tenemos, y me lo dijo el Secretario General, tenemos cosas, experiencias malas y experiencias buenas. Y lo que queremos es potenciar las experiencias buenas. Ellos van a enviar una misión que sale el domingo, hoy es que estamos a miércoles, el domingo sale la misión para El Salvador ya, para técnica, para explorar cómo nos pueden apoyar en el tema de las ICIAS y básicamente yo lo que le pedí es que ellos diseñaran una misión tal y como se lo pedimos a la OEA, una misión que vaya con la mentalidad de irse, de regresarse. Es decir, van a ir por una cantidad de años, que probablemente pase mi periodo presidencial, pero con la mentalidad de irse, es decir, con la mentalidad de llegar, fortalecer nuestras instituciones que de verdad puedan combatir la corrupción para luego irse. Probablemente eso trate más de cinco años y ya no sea presidente, pero desde entrada tienen que ir con la mentalidad de fortalecer e irse, no llegar, trabajar y luego convertirse en este ente del cual su prenda es nuevo. Queremos algo que fortalezca las instituciones, eso puede tardar algún tiempo, sabemos que muchas de las instituciones están cooptadas por la corrupción, ellos lo tienen claro. Bien, nosotros ya firmamos dos convenios con la OEA, no hemos firmado ninguno aún con las Naciones Unidas, sin embargo ya se estableció la misión que va a ir el domingo, el domingo sale, mismo que empiecen a trabajar lunes, llegará el domingo a la noche a El Salvador, van a empezar a trabajar lunes y lo que hablamos con el secretario general, porque él me dijo nosotros queremos que el país nos diga qué es lo que quieren que nosotros hagamos y yo le dije, yo no quiero que nosotros le digamos que lo que tienen que hacer, que sea la comisión técnica, la que diga que es lo mejor para El Salvador, y la comisión lo va a establecer, lo van a discutir con la gente en El Salvador, con las instituciones en El Salvador y con su contraparte, por llamarlo así, de la OEA. Se va a establecer otra misión, son tres, la otra misión que se va a establecer con la Naciones Unidas es una misión para el desarrollo, nosotros estamos claros de que queremos, es decir, ya estamos haciendo un plan de desarrollo, tuvimos el plan Cuscatlán, luego el Banco Mundial envió 40 de sus más altos ejecutivos, es la misión más grande que ha enviado el Banco Mundial de El Salvador, luego el BID hace poco envió una misión de 60 altos ejecutivos del BID para generar este plan de desarrollo y ahora hemos invitado a las Naciones Unidas para que envíen una misión. Lo importante es que no queremos inventar el agua caliente, ya saben cómo hacer el agua caliente, y lo que queremos es que tanto el Banco Mundial, como el BID, como las Naciones Unidas, como la Unión Europea, como todos los organismos internacionales que nos puedan ayudar a hacer el mejor plan, a pulir el plan Cuscatlán y que se convierta en un plan irrefutable, totalmente sostenible y alcanzable para el país, por ejemplo el tren del Pacífico, nos están apoyando en el caso del BESI a cambiar el trazo, a mejorarlo, a hacerlo más rentable, en el caso del puerto de la Unión, con el apoyo del gobierno de Japón y el gobierno de Estados Unidos en conjunto nos están haciendo, ya está casi terminado el proyecto donde el puerto se convierte en un puerto sostenible y rentable para que haya inversión extranjera. Entonces va a haber una misión de las Naciones Unidas donde se va a pulir más todavía nuestros planes para, solo tenemos cinco años y necesitamos que esos cinco años sean los que nos pongan no solo en el rumbo correcto, sino que tengamos un boom económico y que se resuelvan los problemas de nuestro país.